Muy buenas compañeros del Metal y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Negro Duelog 2 ¿Cómo estamos? Espero que estéis super bien Minuto de silencio chicos, ayer murió la bestia Murió... murió el Pepe Murió el Pepe contra esta entrenadora y su Voltor Lo recordaremos después, ahora al llegar un Pepe a un Pepe, a un PC Lo recordaremos bien No hay que hacer nada aquí ¿Qué tal colega? Estas rocas han aparecido aquí plantadas de la noche a la mañana Menos gracia me han hecho porque ni siquiera el movimiento fuerza es capaz de apartarlos del camino Es un Pokémon, hombre Bueno, cuidado Este nunca os ha parecido Iba a decir la palabra N-A-Z-I Pero lo parece esta persona Parece un soldado de las S A ver, por aquí no Sur tampoco puedo hacer ¿Dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir al gimnasio o algo? No, al gimnasio no podía ir No me diga... Encima perdía el Pepe por nada En serio Perdí... Bueno Perdía el Pepe por nada ¿Dónde hay que ir? El agudo olfato de Mejerdier ha detectado olor al peligro A ver... Si tuvieras un pastor alemán Ya me empezaba... Yo he empezado a sospecharlo Swalot Pero bueno, no serás tú, Folagoro En Pixelmon Swalot, eh Vamos allá Vamos con golpe hombrío Obviamente Tío... Acuaro Que aprenda un ataque de esta a favor físico Y el Pepe... Bueno, mira Perdonamos la muerte del Pepe Voy a la mujer de antes y le digo Señora Perdóneme Perdóneme de verdad No era mi intención ofenderla Si aprende un ataque tipo roca Físico Voy y le pido perdón a la asesina del Pepe Directamente Directamente Creo que no le mato de otro golpe hombrío Porque se cura... Se ha curado dos veces Ni de coña Le curo el... Digo, le mato en la siguiente... En el siguiente ataque Que no voy a hacer golpe hombrío Porque... Porque... Oh He hecho crítico ¡Vamos! No he hecho crítico ¡Pero vamos! ¡Woohoo! Naiko es una bestia, eh ¡Naiko! ¡Oh! Naiko es muy bueno Aprende... Es que solo le falta prender un ataque ¡Uy! ¡Uy! No es tierra, ¿no? Es roca solo El bicho este Pero... Es roca ¡Casi! Vale Creo que voy a quitar hidrocañón, eh Aunque estímulo tampoco es que sea gran cosa Pero bueno ¡Vámonos! ¡Taladradora! ¡Gorebis! ¡Vámonos! ¡Let's go! Este bicho en principio es agua roca, ¿verdad? Es caldar Gracias, amigo Eh, compañero Crack Fiera Por mí Guay ¿Vale? ¿Te parece bien? Tú dámelo otra vez Fantástico Tú dale caña ahí Taladradora Cosechadoras Tres o cuatro Excavadoras Que no somos de aquí Que somos de otro lado Y no nos han dejado ¡Vámonos! Madre mía Naiko se convierte en la bestia Naiko la nueva bestia Encarnada Vale, vamos a poner a frigo Por si acaso Me enfrento a alguien Que espero que no De momento Porque Literalmente No puedo ir a ningún sitio O sea, ¿no? ¿Para qué no puedo ir? Pues Pues para arriba tampoco es ¿Dónde había que ir? Yo no me conozco nada Encima No había que venir para acá Y murió el Pepe Por haber ido para allá Son todo Todo mal Todo malas noticias Voy a ir a curar primero Vamos a ir a curar directamente Y ahora vemos Porque no sé hacia dónde Hay que ir La verdad No tengo ni idea A ver Primero curar Y El minuto de silencio Amigos 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 Compañeros Todos Vamos allá Es el momento Ha llegado el momento Ha llegado el momento Borrar, 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 borrar Vamos a poner El nombre Muertos Podría haber puesto caídos Una cueva, no No, no, no Tiene que ser algo bonito Creo que estaba en el 3 ¿Siempre está en el 3? Tío Este es un buen sitio Adiós, el Pepe Te recordaremos Fuiste un muy buen Pokémon La verdad que lo fue La verdad que lo fue Pero bueno Episodio 8 ¿Verdad? Episodio 8 Hemos perdido al Pepe Hay que seguir adelante Hay que seguir adelante Hemos perdido un gran Pokémon Lo sabemos Pero No podemos perder No podemos Tenemos que seguir Por él Por él y por todos Vale A lo mejor debería comprar Balls o algo No lo sé No sé cuántas tengo ¿Dónde hay que ir? ¿Esto qué es? Compañía batalla No, gracias Porque el gimnasio Claro, en el gimnasio A lo mejor me dice Dónde es Aquí a lo mejor me lo dice ¿Y dónde se ha ido Camus? ¿Camus? Camus Acaba de salir disparado Hace nada Aclamando que podría haber ocurrido Algo grave Eh Ah, vale Que había que hablar con este Iris Efectivamente Me tengo que Camus ha salido por la razón Que Este Camus siempre está con lo mismo Conto O es solo impresión mía Dice que las musas Lo han abandonado Y ala Abandona el gimnasio Sin previo aviso En busca de inspiración Pero tú no eres El equipo plasma Pero si se disolvió Hace dos años Bueno Hay que buscarle El lugar donde se puede encontrar Tipos sospechosos Ya lo tengo Tal vez yo Vale Que había que hablar con el Joder Si ayer Si ayer no hubiera ido Hacia arriba, tío En vez de haber Si hubiera hablado con este En vez de ir a Intentar capturar Que es lo que yo quería ¿Se fue hacia aquí? ¿Hacia dónde se ha ido Iris? Aquí Venga Aquí enfrente Vale, vale Vamos Ven por aquí Por aquí Joder Que sí que voy Leche Cállate Un mes Maja Estás un poco pesada Si yo quería atrapar Un Pokémon Iris Yo no quería hacer nada más Aquí Desde ahí puedes acceder A las cloacas ¿Qué? Que te parece un lugar sospechoso Es verdad Y aquí podría atrapar ¿No? En las cloacas Mira Tola Joder ¿Has encontrado equipoplasma? No Vaya Malditos ladrones de Pokémon Son unos vulgares chorizos En lugar donde Joder Echame un cable Que sí que voy Que voy hombre Dime que puedo atrapar En las cloacas Quiero tener Un sexteto Quiero tener Este equipo entero Que lo máximo Que he tenido Es cuatro Y la mayor parte He estado con tres Adri Tienes que estar En plena forma Ya podría enfrentarme A ellos Yo solo Pero con una ayudita No me vendría nada mal No pasa nada Yo curaré A nuestros Pokémon Venga Perfecto Por mí Estupendo ¿Aparecen salvajes? Dime que sí Primer Pokémon De las cloacas Es un Vale Electabus Me gusta Electabus Me gusta The Widdell No me gusta nada Pero ese Electabus Me gusta Un Articuno La cosa es que Se lo va a cargar Tío Buah Va a ser complicadísimo Atraparlo ¿Verdad? Brecha negra Vamos a dormir ¿Duermo a los dos? Chuzos Ha fallado Ha fallado El chuzo Vale Articuno al 22 Giga impacto Joder Le han reventado Al Articuno Han ido a por él Pero vamos Vale Y no quiero atacar No quiero atacar Vale Electabus A dormir The Widdell No se ha dormido ¿Por qué? No quiero atacar Tío Quiero que se cargue ¡No! ¡A Electabus ¡No! Un retrasado mental Que a lo mejor No se puede atrapar A lo mejor No se puede atrapar Lo tengo que intentar Porque se lo carga Nosotros lo intentamos Si no se puede atrapar Se puede Uno Dos Tres ¡No! ¡No! No te lo cargues No se lo ha cargado Un chuzo se lo carga Seguro No tío no No tío no No tío no No tío no Imagen Otro físico Otro físico Tío Y no cuenta dormido Es quemado Paralizado Envenenado Me cago en la leche Que le parió Nada Otro físico No Todo mal ahora Joder Parecía que había empezado bien Con entaladradora Pues nada Otro Pokémon Que no puedo atrapar Otra ruta Que me quedo sin Pokémon Vamos a cañar Buicel Quería huir Bueno tío De verdad Yo quiero huir Podemos huir No podemos huir Pero por qué no haces chuzos Es que Tienen paliza Voy a cambiar Por si acaso Vale Bueno no Al otro Tenía que haber sacado al otro Tío Ya sé que chuzos No es mucho Pero aromaterapia 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 Nada Paliza Venga Y paliza Y paliza Y paliza Electrotela Venga Y nada Tajo un brío Venga Bueno por lo menos Es posible que yo los mate Con electrotela Los dos Si es que Por qué estoy enfrentando Necesito Necesito aquí Repelente o algo Porque Es una mierda Si es que me han dejado Hecho mierdas ya Si es que tengo tres Pokémon Ah no Que me va curando Es verdad Ah pero voy a poner a Anderson No a Naiko Ahora Naiko Es el que más confío La verdad ¿Qué es esto? Carta a invitar Vete a tomar por saco Encima una carta ¡Hey! ¿De qué vais vosotros? Banda de impresentables Del equipo plasma Como dices A nosotros no nos dudas Como simples villanos Y no interfieras Con nuestros planes Cállate hambre Venga Vamos a partirle la cara ¡A callar! Vamos allá Que es combate doble ¿Verdad? Axiu Y Arr Malo A ver Tienes chuzos Como no haga chuzos Ya Yo me Me voy de aquí De la vida La taladradora Armaldo Chuzos Axiu Muere Bien El otro tiene inicio lento Yo atacaré primero Naiko sube al 21 Cuidado con los niveles Taladradora Que le va a hacer bastante daño Pero No Por el bicho Me pica Creo que me ha picado un mojito En el pie Me está picando un montón Ahora mismo Vale Chuzos Fallas Tío Fallas Ala Me he comido un enfado de más Aunque bueno Si es verdad Si cura Que más me da Si mientras no me mate Si mientras no me mate Que más nos da Está cumplido Bien Vale Estamos bien Pasa que aquí controla Con un Articuno De jajas He perdido Capturar un Electabuse O un Deweidel Por eso Si lo hubiera atrapado Tío Si que son fuertes Pero da igual Ya tenemos los Pokémon Que necesitamos Larguémonos Mira los Corren como si fueran Patrat Bien Sigamos avanzando Puede que encontremos Más de esa chusma Dudo mucho Que eso sea realmente Necesario chicos Hombre Camus Anda ¿Tú no eres Camus El líder del gimnasio? En efecto Soy Camus El único inimitable Yo mismo Y no he visto A nadie sospechoso Por aquí cerca ¿Ah no? Pues no Que yo también estoy vigilando A los del equipo plasma Que conste Pero bueno Vamos a salir de aquí ¿No? Las cloacas No es mi idea De inspiración artística Que digamos ¿Verdad que hace dos años Tú y el resto De los líderes del gimnasio Echasteis contra el equipo plasma? Gracias por lo de antes Toma Para ti No te cortes Fuerza Tío Si hubiera Utilizado repelente No salían Pokémon Y podría yo Volver solo Y atrapar Tío Tenía que haber hecho eso ¡Eh tú! ¡Hombre! Electro ¿No se llama Este tío Electro? Bien Más bien Formidable A la par Interesante Desde luego Y me traigo Madre mía ¿Quién era ese tipo? Ese me dio una vez Muchos problemas Yo recuerdo Que ese tío Me quitó Un montón de vidas En la otra vez Que jugué este juego Cien por cien Me acuerdo Me acuerdo De que ese tío Me jodió vivo Mira, ¿ves? Podría haber atrapado Al de Weedle Pero no Pero no Pero no Giga impacto En serio Giga impacto Déjame huir Anda abajo Que me dejes huir Levitón Pues muy bien Muy bien Por ti ¿Puedo irme A la mierda? Cuando quieras Cuando quieras Tú Tonto A las tres Pues ya está Y ya puedo ir Al gimnasio En teoría Así que Fantástico Tu amigo Parecía estar Algo enfadado Ha ido todo bien En las cloacas ¿Qué vas a hacer ahora? Te has cruzado con Camus El líder del gimnasio En las cloacas ¿No? Tal vez te vendría bien A ir al gimnasio Pokémon A ponerte a prueba Estoy de acuerdo Pero podría atrapar Algún Pokémon En algún momento Que voy con tres Todo el rato De verdad Os lo digo De verdad Lo juro Palabrita Claro Ahora Tengo un poco De vida quitada Bueno A ver Da un poquito Vamos al gimnasio La cosa es En este No En este no era El de las telarañas Las telarañas Es de XI Creo Sí Creo que sí Sí, sí 100% Vale La cosa es Me puedo enfrentar A alguien Por ejemplo Porque no me da tiempo Para ser mi gimnasio En el episodio de hoy Ni de coña Vamos Ah, pues sí Era el de telarañas No igual Que el que yo decía Pero sí Vale, pues Nos enfrentamos a este Por ejemplo Venga Vamos a ver Que tienes Puedo subir hasta el 24 Creo que podía Así que Tengo margen De mejora todavía Así que no pasa nada Toxicroak Si tuviera algo de psíquico Si tuviera algo Al 22 He fallado Zona mágica He fallado Deslumbrar Paraliza Este bicho paraliza Clavo cañón Menos mal Que ha hecho dos Venga Vale, vale, vale Vale, vale Venga Vamos a matar A este Con Naiko Con taladradora Y a matar Voy a comprobarlo Pero creo que estaba Al 24 Sí Ah, no 26 Espérate Que tengo que subir Mire, eh Ojo Que mi mejor Pokémon Está el 21 Taladradora Bien, dormido Casi le mato De una taladradora Perfecto Quédate dormido Bueno, ni siquiera No ataca Perfecto Hasta luego Gracias Gracias por venir Toxicroak Y casi Sube de nivel Y saca A Jellicent Que voy a Mantenerlo Porque Es que es Agua Fantasma Cosa que me va Muy bien Por el agua Y muy bien Por el fantasma Esta a favor Tenía, eh Me voy Hasta luego Gracias por curarme Voto agua De nuevo Creo que deberías parar Aunque creo que Te voy a matar De uno Cuerpo llama Cuerpo llama Pero hombre Pero hombre Da igual Si se va a acabar El episodio Ya, o sea Pero Bueno, a lo mejor Se podía haber Luchado con alguien más Pero ahora no Directamente Al 22, eh Vale Let's go Muy bien Pues ya está Es que Tampoco tengo Tampoco puedo hacer más Ya O sea A ver Podría enfrentarme Uno más Pero Sin Naiko Ahora mismo Me da un poquito De Miedungui Así que Lo vamos a dejar Por aquí Chicos Pero lo voy a dejar Dentro mejor Que queda más bonito Lo dejamos por este episodio En el próximo Ya sabéis Gimnasio Dejad un like Suscribiros Pasad por la descripción Que tenéis mi Twitch La de mis redes sociales También como el Twitter O el Instagram Por si os apetece Pasad por ahí Y nosotros nos vemos En un próximo vídeo Con más Muchísimas gracias chicos Chao Que vaya bien Que vaya bonito Y barato